Luego de haber realizado la caracterización de la población laboral informal en el municipio de Yopal, la Administración Departamental Casanare, con paso firme, dio a conocer los resultados de esta actividad. Con un promedio de 1.165 encuestas aplicadas en el área urbana y rural, del total de los encuestados entre los 15 y 54 años, el 28% cursaron estudios de bachillerato completo, el 21% de bachillerato incompleto y el 18% de primaria completa. Se determinó que la mayoría de las personas desarrollan actividades informales en el sector comercio, seguido de la ganadería y la agricultura. De igual manera, se desempeñan en diferentes oficios como construcción, creación de artesanías y manufacturas. En la jornada presidida por el secretario departamental de Salud, David Francisco Gallego Moreno, se realizó con el fin de dar a conocer el panorama de riesgos a los que están expuestos y las actividades económicas que se desarrollan con mayor frecuencia relacionadas con la informalidad.